El judío, el judío, el judío, el judío, el judío. Y ese otro es de morada redonda. Y allá al fondo tenemos la morada larga. Y no solo se cultivan judías. Acabo de dejar atrás campos de patatas, de garbanzos, de manzanos... Oye, ¿y tú quién eres? Soy Celia, la hija de Fernando. Anda, ¿y qué haces por ahí arriba? Pues mira, salí esta mañana pronto de excursión. He subido por uno de esos senderos que nace allá abajo, junto a los campos. Y me detuve aquí a dibujar estos paisajes tan maravillosos. Un buen día para perderse por la Sierra de Gredos. Hoy he visto pasar a gente en bicicleta y otros a caballo. Oye, Celia. Sí. ¿Cómo está todo por allí arriba? Está increíble. Todo verde y lleno de flores preciosas. De esas que solo puedes encontrar en las cumbres de Gredos. Hay un par aquí también, ¿verdad? ¿Ahí? Por esta, aquí un par aquí, hacia atrás. ¿Qué es lo que hay ahí arriba? ¿Dónde? O sea, marrana. ¿Qué es lo que hay ahí arriba? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.